hola gilberto hi david hi eunice qué tal cómo se encuentran y 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 muy bien chicos it's time to start with the class well let me tell you eh today we are learning about just give me a second my pdf is not working properly yes it's here muy bien guys hoy vamos a hablar sobre algo llamado sports de antemano les pido eh disculpas no pude enviarles el día de ahora temprano las imágenes como suelo hacerlo porque me han cambiado de horario a mi trabajo por lo tanto ahora trabajo por las mañanas y no quiero enviarles imágenes a las cinco o cuatro de la mañana así que i will send it to you those pictures on the after meanwhile i will i will a como se los mostré ahora vamos a hablar de esto sports y me gustaría saber o me gustaría ver a quienes le gustan los deportes que levanten la mano a quien le gusta el deporte o que escriba en el chat i like the sport o i like i like the soccer i like the football basketball hola francisco veo que estás trabajando y hay dicho yes no te preocupes no estaré preguntando mucho eh pero igual eh be careful and be aware on your job don't worry ok eh muy bien necesito que levanten la manita o pongan en el chat que si les gusta el deporte y vamos para comenzar con esta actividad ya just give me a second guys y 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 Creo que ya le pasó algo a uno de nuestros compañeros. Espero que se encuentre mejor. Perfecto. Bueno, muchas gracias Guy. Perdón que leí algo que me perturbó. Gracias Eunice. Gracias David. Ah, yep. Swimming. Pero eso lo vamos a saber o explicar más tarde. Ok, como veo que a algunos sí les gustan los deportes, vamos a comenzar. Aquí podemos ver el vocabulario de algunos deportes. Can you repeat after me, please? Archery. Archery. Athletics. Athletics. Badminton. Badminton. Baseball. Baseball. Basketball. 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 BMX Racing. BMX Racing. Boxing. Boxing. Chess. 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 And clay shooting. Cricket. Cricket. Cross country skiing. Cross country skiing. Cross country skiing. Diving. 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 Downhill mountain biking. Bicycling. Biking. Downhill mountain biking. Biking. Equestrian. 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 Fencing. 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 Fitching. 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 de continuar chicos let me know which is those those sports did you practice on your school cuáles de esos deportes practicaron en sus escuelas ajá aida cuál perdón fútbol fútbol oh nice and right now but fútbol soccer o fútbol porque en inglés diferencia fútbol soccer perfect and to david um baseball baseball nice and volleyball but they're not here oh nice volleyball and baseball nice and what's the difference between softball and baseball david i don't remember don't worry and also me neither i don't know but i would like to know and eunice hi which of those sports did you practice on your school i practice baseball and basketball nice and you esdras football soccer mario well in my in my sorry i practice basketball and fútbol soccer nice francisco i practice i practice basketball and fútbol soccer cool ilberto i practice basketball and fútbol soccer too nice veo que muchos de ustedes han practicado fútbol soccer and basketball baseball it's a good a good sport also basketball i would like to know how to play basketball or like to learn how to play basketball in my case i learned chess and fútbol soccer what's the meaning of chess what's the meaning of chess jamás ajedrez 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 y es catalogado un deporte incluso a nivel olímpico es un deporte vamos a ver what's the meaning of downhill mountain biking the most exciting sport yes it's one of the most exciting sport es cuando ciclistas bajan cerros en sus bicicletas de montaña por senderos ya hechos no los van creando ya están estipulados y en algunos ocupan hasta rampas ahora bien here are more sport repeat after me judo 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 karate 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 kayaking kayaking juli juli Running, Sailing, Skiing, Ski jumping, Snowboarding, Softball, Squatch, Squash, Swing, Swimming, Table Tennis, Tennis, Tamping Bowling, Trampoline, Volleyball, Weightlifting, Weightlifting. Ahora bien. Which of those sports would you like to learn or would you like to practice? Which of those sports would you like to practice? And I will start with Mario. Well, I would like to practice snowboarding and karate. Cool. What about you, Esdras? Uh, paintball. Paintball? Yes. Okay, nice. Next one would be Ada. Surfing. Oh, nice. What about you, Eunice? I would like to swimming, follow and rock climbing. Or climbing. 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 Okay. Porque viene del verbo climb. Oh. Clim. Climbing. Bien. Ahora. Francisco. Yes. Which is for? Ah. Okay. I would like sailing. Sailing. Ah, nice. Nice sport. Ahora. Que ya sabemos un poco de vocabulario. Let me show you something. I will play a video. And after the video. We will make. An activity. But. Let me tell you that this activity will be a little bit funny. And mean. In this class you'll learn vocabulary. Puedo escuchar. Yes, teacher. Cool. Related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring people play golf and play soccer. In the summer people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring I play soccer. In the summer I go swimming. I play swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers. And the sports that they play. After you've finished this activity, share your work in our discussion forums. But before that, I want you to help me to discover the following. Okay. Gilberto, do you know why is using the verb play here? And here I cannot say play swimming. ¿Por qué no puedo ocupar el play para decir swimming? ¿Porque no sería yo juego a nadar o...? Sí y no. Sí, yo creo que parece. Pero tiene que ver esto. Ok. Y necesito que cada uno... Hi Carmen. Eh... Verifique esto. Mire qué tipo de juegos son. Golf. Soccer. Basketball. Tenis. Volleyball. Hockey. Tienen que ver con un objeto y no una actividad que él realice. Mmm. Casi. Ya casi vas llegando. Play basketball and play football. Ahora bien. Dime en qué se parecen estos. Ya dijimos que ocuparon un objeto. Esa fue la primera cosa en que se parecen, Gilberto. ¿Cuál es la segunda? ¿Gustarías ocupar el comodín del público? Sí. Escoge a quién quieres que te ayude. Mmm... Carmen Santos. Carmen, ¿nos puedes ayudar? No, creo que no. Creo que está lloviendo, Gilberto. Vamos a tener que ocupar a alguien más. Eh... Adan. Adan. Aquí estoy. Hola, Carmen. Muy bien. Carmen. Gilberto necesita tu ayuda necesita que le ayudes a decir en que se parece no se preocupe entonces no hay problema en ese caso Ada nos puedes ayudar si más que todo creo que es básicamente eso que se refiere como a deportes en competencia y en que se utilice un objeto voy a contestar pero voy a contestar por chat perfecto hágalo por chat Carmen no hay problema con tal que participe estamos felices muy bien Ada ya te dio otro punto en competencia es cierto pero vaya el de swimming lo puede ser como por competir con alguien igualmente andar en bicicleta pero van cerca o los dos están cerca lo que se parecen es que todos se hacen en canchas fíjense el golf obviamente no es una cancha pero es un terreno extremadamente largo donde hay ocho hoyos el soccer si es un campo donde se juega basketball en a diamond and the diamond inside of a field donde se juega puede ser béisbol perdón el basketball en una cancha donde se juega el volleyball en una cancha o en un field en un terreno ya sea de grama o en arena cabal es por eso mayormente es por eso porque estamos hablando de terreno si tienen muchas cosas en común como ustedes lo dijeron van detrás de un objeto dijeron que es competencia es cierto son competitivos pero se hablan de grupos no es de una sola persona son grupos que se juegan en un terreno por eso ocupamos play perfecto Carmen vamos a poner aquí el chat a un ladito para estar más pendientes ahora bien ¿en qué va a constar nuestra actividad? vaya así como les expliqué esto antes de seguir quiero decirles que hay actividades que se hacen con una o se dicen con do puedes preguntarte ahorita ¿cuáles? o ¿which one? actividades de una sola persona como karate judo archery y aquí no están pero el yoga también se hace con eso el weightlifting también se pronuncia con do entonces ¿cómo se dice? ah I do I do yoga I do karate I do judo I do weightlifting son digamos deportes que se pronuncian como hago o hacer porque solo tú tú los haces no se preocupe Francisco no tengas problema es más si si no puedes estar conectado mañana igual procuraré en la tarde prometo en la tarde enviarlo que sea un poco temprano skateboarding también pero el skateboarding ¿con qué lo ocuparíamos? ¿con play o con do Carmen? con do ¿por qué? porque solo lo haces tú ¿puedes hacerlo en competencias? sí pero do ahora bien ¿en dónde decimos que vamos con go? en donde nosotros tengamos que movernos para ir a hacer la actividad porque tú puedes decir I'm swimming in the morning in my pool obviamente no la escuchamos bien Carmen no, no he escrito nada muy bien en esos casos ahora ¿en qué va a consistir esta actividad? yo voy a decir un deporte y voy a ocupar cualquiera de los temas que ya sabemos anteriormente o que hemos ido aprendiendo y voy a escoger a una persona para que esta persona también haga una sentence como ella quiera usando el auxiliar que ella quiera puede ser will puede usar el simple present puede ser el ¿cuál? otro hacerlo en una pregunta incluso pero ella va a escoger a la siguiente persona y así vamos a ir ejemplo When I was child or when I was a teenager I I did skateboarding all the weekends ahora la siguiente persona que va a tener que ser un ejemplo va a ser Eunice Can you help us? creo que no muy bien vamos a escoger a David my friends puedes hacer una sentence vaya in positive puede ser positiva o negativa sería I didn't go skyline pero ahí estaría diciendo que vos no hiciste eso y estás dando a entender que lo haces ahora te pregunto vos has practicado una vez skyking no vaya en ese caso podemos decir esto te acordas de los adverbios de tiempo yes I never go sky sky ok va bien va bien ahora ya que hiciste eso quiero que vos escojas a la siguiente persona pero haciendo un advertisement muy bien Eunice de eso pero yo escuché bien puede ser la señal por la tormenta Carmen no se preocupe muy bien Eunice la dinámica trata de eso tú tienes que hacer una sentence usando cualquiera de los temas que hemos aprendido cualquier tema puede ser simple present puedes ocupar incluso los eh possesive nouns puedes ocupar también si vos querés el verbo do o does cualquier tema que hemos visto en clases pero vas a tener que ocupar esto acerca de sports luego vos vas a preguntarle vas a escoger a la siguiente persona ok ahora bien David escoge tu participante ok the next one will be Mario ok well when when I was young I started to practice mountain bike and well right now I practice a little I I usually go to go to ride a bike on Saturday nice Mario excellent I like it next one who will be the next participant participant Mario Eunice creo que no tendré que escoger a alguien más Mario creo que Eunice no está disponible ahorita Esdras Esdras ¿Nos puedes ayudar? sí ya desactivó el micrófono muy bien Esdras haz una sentence con cualquiera de los temas que ya hemos aprendido usando el vocabulario de deporte Esdras 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 ok Mario creo que Esdras no puede no puede ayudarnos puedes elegir alguien más hi ya estoy disponible perfecto sorry no hay problema go ahead ok creo que mi sentence es I never practiced rafting but I would like to excelente Onise perfect rafting let's let me ah es en el otro one I see ok Onise who will be the next one the next one is Ada Marilo Ada can you help us ok I go to I go to surfing with my friends on the weekend perfect I like it too who will be the next participant Ada quien va a ser el siguiente participante tú tienes ese poder de elegirlo ahorita no sé quién le falta di un nombre yo te digo si ya pasó porque ya pasó Mario ya pasó Eu ya pasó David y le preguntamos a Esdra si no nos respondió y ya pasó él fue el primero solo nos queda Carmen y Esdras ok no sé Esdras Esdras acudirás al llamado de Ada muy bien creo que no ahora bien en ese caso creo porque ya segunda vez aunque la vez anterior él sí compartió el video muy bien ahora vamos a aprender sobre el simple present y las doble questions yo sé que ya de la doble discussion las hemos pasado viendo durante todo 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 perdón estaba compartiéndoles el pdf en vez del video oh my god el módulo pero no cabía de más verlo como es simple present es easy Hugo are you there no no se unió Hugo el día de ahora bueno como anuncio guys ya se pudieron notar que una de sus classmates Angélica tuvo un accidente así es que esperemos de que se encuentre bien ahora bien vamos a elegir Aida puedes ayudarme diciéndome cómo son la estructura para el simple present ya sea usando tu be o un verbo la positiva subjet plus ver to be am is or are plus complement complement this is complement ok in the other way it's subject there and object or complement ahora David ¿me puedes decir cuál es la estructura para la negativa? ok is subject where to be plus negativo not plus predicate or complement it's the same in the other one but the big difference is that we add do or doesn't es la única diferencia cuando hacemos la sentencia en negativo o en positivo podemos usar el simple present el verbo to be o el verbo do sigue siendo simple present si se fijan aquí como obviamente el verbo no puede ir solo el negativo necesito un auxiliar es do or does ahora bien Eunice puedes ayudarme con la estructura de la de question please is there to be plus subject and complement and question mark no sabía como decirlo en inglés no se preocupe questions mark question mark ahora bien es lo mismo para las preguntas solo que en vez de verbo to be vamos a ocupar do or does la doble question guys ya nos la sabemos ahora bien aquí está unos ejemplos del verbo o de simple present con terceras personas se recuerdan que alguien me preguntó sobre una lista sobre los verbos que son como irregulares hablando de terceras personas bueno la semana pasada escuché hablar sobre esto en una clase muy bien estas son las reglas cuando nosotros estamos en simple present pero usando el verbo es bueno solo es simple present sin usar ningún ningún auxiliar o sea este aquí este que ven aquí nosotros vamos a ocupar esta regla para his sheet normalmente solo le vamos a agregar una s pero si termina en o y esta es una excepción vamos a agregarle es como ghost ahora que pasa si termina en x le vamos a agregar también es tenemos el verbo fix fixes que otro verbo termina en x chicos es una pista cual eida no que nos dé una pista no hoy no hoy no va a haber pista pero hay más voy a procurar ver si encuentro una lista de verbos e intentaré enviárselas durante la semana y ahí van a poder ver o sea la lista de verbos va a estar como presente pasado y pasado participio esto les va a ayudar a ustedes como material didáctico para un futuro box como sería para tercera persona eunice y sería box un verbo boxear no ah el verbo de boxear sí bueno muy bien podrías boxes boxes ya ahora bien qué pasa con los que terminan en ch también agregamos es lo mismo para los que terminan en ch watch he watches wash she watches ahora bien y los que terminan en doble z o los que terminan en doble s también es pero y si yo quiero hablar sobre bueno fly un ejemplo cómo sería vaya muy bien en ese caso es un poquito diferente no le vamos a agregar es solamente le vamos a agregar is pero vamos a eliminar la y una vez nosotros hayamos eliminado la y vamos a agregar is y se va a pronunciar como flies carriers y eso solo funciona en tercera persona pregunto ha quedado claro este tema dudas o preguntas seguros guys sí porque para él que si es la c ah la c por qué espérame buena pregunta mira no me había fijado en eso pero te voy a buscar la regla ahorita como te dije déjame ver dónde está eso aquí está vaya para que lo comprendamos mejor por qué podría ser la s perdón la c no no tiene sentido no hay está raro entonces muy raro dice consonants lc de consonants pero bueno esta es una mejor explicación si te fijas ad s for most of the bear ad s for words that end and ch s s h x or z y si termina aquí dice if the bear ends in consonants plus y change that's mean eso significa que esta se representa consonantes y si te fijas tiene cuál sería otro verbo que termine en y y que lo siga una consonante muy bien carmen eso es parte de la gramática los verbos irregulares cambian de forma o los verbos cuando hablamos de tercera solo en tercera persona cambian de forma en simple present y aquí viene algo bien hermoso déjame explicar esto así siempre en el simple present nosotros ocupamos el dual das y en esto carmen si tú te fijas si nosotros hablamos en tercera persona obviamente vamos a copardaz y porque el verbo este el auxiliar hace el cambio no lo va a hacer el verbo el verbo va a quedar en su base en su forma base pero porque porque el auxiliar hace el cambio y eso cambia porque es una regla es como una regla en el español el que antes de B y P va M es lo mismo son reglas del inglés ahora bien queda ha quedado claro que gustaría que les envíe cuál de las dos imágenes si esta o esta cuál está muy bien se les enviaré el día de mañana necesito que por favor aprendamos a manejar este simple present lo más que podamos porque tenemos compañeros que nos han podido conectar por sus trabajos o por las tormentas esperemos de que se encuentren bien pero van a necesitar de nuestra ayuda a la hora de poder ayudar explicarles ahora bien continuando la doble de discussion ya sabemos que es what where when how how many how much how often why which who ya sabemos que nos dice la plataforma que hagamos por favor abran su plataforma si no la tienen abierta y sigamos no está pidiendo que veamos un segundo video sobre doble h question y que luego hagamos un pequeño quiz vamos a poner el video hi everyone in this class you'll learn how to ask can you listen and answer simple questions additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting so Justin what do you do in your free time well I love sports really what sports do you like hmm hockey baseball and soccer are my favorites wow you're a really good athlete when do you play all these sports oh I don't play these sports I just watch them on television do you play sports or watch a lot of sports now I would like to show you how to form simple present WH questions let's start let's start by analyzing the chart on the screen simple present WH questions what sports do you play I play hockey and baseball who do you play baseball with I play with some friends from work we have a team where do you play we play at hunter park how often do you practice we practice once or twice a week when do you practice we practice on Sundays what time do you start we start at 10 o'clock in the morning the goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone in this case we want to know everything about the person's response I play baseball so we ask what sports who where how often when what time in order to form simple present WH questions we can follow this next formula WH word plus do or does plus subject plus the birth plus some kind of compliment let's analyze a couple of questions now in the example where do you play the WH word is where then we add the auxiliary verb do after that we add the subject you next we add the verb play finally we add the compliment in this case we don't have a compliment because from our previous question and answer we understand that we're talking about baseball there's one particular question that I would like to point out who do you play baseball with this type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with so I would like to explain the following we can ask this question in two ways the most common in american english is who do you play baseball with the other way is by saying with whom do you play baseball it's not very common but it's correct and formal to express yourself like this so to understand the question who do you play baseball with let me write a quick formula who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with as the example shows we start our question with who next we put an auxiliary verb do after that the subject you next we need to add the verb and noun play baseball I would like to point out that sometimes it's not necessary to add noun just the verb so we can easily say who do you play with without adding baseball finally we add with and the question mark now it's your turn to practice making simple present wh questions if possible practice with the partner and practice asking and answering the questions you may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind the goal is to practice as much as possible after you finish this activity please share your work in our discussion forums ok guys que les pareció el video preguntas acerca del video no ok we will answer this it's easy peasy lemon quiz complete the conversation with the correct wh question word I watch sport on television every weekend really what sport do you like to watch soccer is my favorite which would be the answer what ok are you sure that what because look at this when on sunday and read aha guys I know that you can do it where this is a key look at this and also look at this look at the answer conversation two this is easy easy peasy how 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 often remember it's about frequency be all about once a month I love to go by riding I go every Sunday really where usually at about one o'clock okay it would be where or mm-hmm what what would what what would gustaría ayudar a ello, ¿cuál sería? It's Gwen. Exacto. It's Gwen. Why? Because we are talking about time. Look at this. One o'clock. Oh, yeah. Who? Yes. Who? Why? Who? Look at this. Tal vez se están preguntando, ¿qué significa? Or what's the meaning of who do you usually go with? ¿Con quién suele decir? ¿Quién está solamente contigo? No. ¿Con quién suele decir? Who do you usually go with? Ah, my sister. Come with us the next time. You are doing great. Ok. Ahora bien, yo sé que esto está un poquito difícil, pero solo tienen que leer todo. No dejar seguir solo por ah, hasta aquí tengo no. La mayoría de las respuestas de la pregunta o del quiz estaban en la respuesta de la conversación. Sunday. ¿Qué es un Sunday? It's about time. It's that. At home. It's a place. Ah, where? Next one. It's often. Ah, often. No, it's frequency. How? Do you go? It could be here. Where? I know, but the next one is about one. Ah, one o'clock. Time again. Time. And this one just with with. Con esto pueden saber si es who en ocasiones. ¿Preguntas? Muy bien. Ahora bien, tenía planeado, pero al parecer no se va a poder, esto. Y es algo de lo cual yo estoy orgulloso de ustedes. He preparado siempre en las imágenes lo de WH Question, que para mí es un tema que ya ustedes manejan muy, pero muy bien. Pero estoy feliz porque miren que viene. ¿Alguien puede decirme qué es esto? ¿Conflictions? No. Esto es otro auxiliar y ver. Vas a agregar otro auxiliar y ver a tu lista David. Y no solo tú, todos. ¿Cuál es este auxiliar y ver? Can. Can. Exacto. Pero no significa de poder que va a poder tener fuerzas y lo demás. No. Que él puede hacer algo. Cuando vas a hablar sobre skills, cuando estamos hablando de skills, you use a lot of can. For example, can you can you speak Spanish? Can you speak Spanish? Yes, I can. Obvio. ¿Por qué? Porque es una habilidad nata de nosotros. Es nuestro idioma natal. Another question. Can you cook? Ahí, sí. Creo que vamos a decir sí y otros vamos a decir que no. Y así. Vaya. Este es el tema que había preparado y quería introducirlos. Pero el tiempo se nos ha acabado. Por lo tanto, mañana, por favor, be on time. Y solo voy a dar un pequeño review de la doble edge question porque siento que en este último quiz fallaron un cachito. Pero yo sé que lo manejan bien. Solo como un pequeño review. No me voy a tardar mucho. Lo máximo cinco minutos y luego vamos con Ken. Pero sí necesito que estén on time. Bye, guys. Cuídense. Fue un placer haber estado con ustedes. Good night. See you tomorrow. Good night. Take care. You too. Bye, bye.